Como fuera de foco, catalogó el intendente Michel Cartes al ultimátum de 48 horas que le dio el Consejo Regional para que recapacite y presente una querella en contra del senador Fulvio Rossi, una querella que según los miembros del Consejo Regional debe incluir a los funcionarios públicos que resulten responsables en la entrega de los recursos del FNDR al senador. Quien piense que puede colocar condiciones o tiempo a una autoridad regional, yo creo que están completamente fuera de contexto, fuera de foco. Pero más allá del tiempo que ellos tienen, a mí lo que más me preocupa es que ellos vengan hoy día a enjuiciar a un grupo de funcionarios públicos del Gobierno Regional. Y eso me genera bastante molestia, porque no solo ahora lo han manifestado en una carta, ustedes han estado en distintas sesiones en el Consejo Regional, donde consejeros que están firmando esta carta le han faltado el respeto fuertemente a funcionarios del Gobierno Regional, a directores del servicio y a secretarios regionales ministeriales. Según el intendente, los fondos fueron entregados a la Fundación Casa Abierta según las bases del FNDR y esos fondos fueron destinados a un proyecto que está generando resultados positivos en la vida de mujeres que son y fueron víctimas de violencia. Me parece que están siendo muy mal asesorados, me parece que están actuando de una forma cegada frente a una persecución política hacia la ex intendenta de la región de Tarapacá y hacia el senador de nuestra región. Yo creo que lo peor que podemos mirar es que un proyecto que va con un beneficio directo hacia las mujeres maltratadas, violentadas de la región de Tarapacá, las podamos juiciar. Y al respecto de las acusaciones, la ex intendenta Luce Bensperger aseguró que en su gobierno todo se realizó dentro de la ley y según la norma, por eso considera que no tiene nada que temer. Los fondos que se le entregaron al senador Fulvio Rossi a su Casa Abierta, desde mi punto de vista al menos, fueron correctamente entregados, se alega sobre un artículo 60 de la Constitución. Me parece que hay instancias que deben reconocer eso, hay instituciones que deben funcionar y revisar, si quieren revisar, que revisen. Personalmente estoy terriblemente tranquila en que revisen eso o cualquier cosa que nosotros hicimos durante nuestro gobierno porque tuvimos principal preocupación, fue una de las primeras instrucciones que nos dio el presidente Sebastián Piñera de actuar absolutamente dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, dentro de las facultades que como autoridades teníamos y por lo tanto yo no tengo particularmente ningún temor. Sin embargo, el domingo terminaría el plazo entregado por los ocho consejeros regionales que están a favor de la medida, después de la cual podría generar acciones judiciales en contra de la primera autoridad regional. El intendente no puede quebrar la institucionalidad del país. Fíjese usted que en Chile solamente existen dos casos en la historia que un organismo público desacata al otro el servicio de impuestos internos con respecto al caso Soquimis y ahora el señor intendente de la región de Tarapacá con respecto a no presentar las acciones legales frente a una adjudicación indebida por parte de un senador de la república. Una situación delicada entre autoridades que están midiendo sus fuerzas políticas y que sin lugar a dudas mantendrá en vilo a la población que está esperando un desenlace hasta el momento indeterminado.